En el Movimiento Santiago de Reencauchadora Omar Veinte conjuntos santiageros disputándose diez mil soles en premio Y el Festival Regalón del Año Treinta mil soles en regalos Súper sonido de Huancayo Juventud amables de Huancayo Súper excelencia del Perú Lugo Salca Bambinita Luri Yauchinita Martina de los Andes Winfredo de la Peña Naranjita de Sucre Vecida Villanueva Domingo veintisiete de agosto Complejo A Cobamba de Vitarte Kilómetro seis y medio de la carretera central Paradero Electra